A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueven se les va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueven se les va a poner malita. La mueve el tiburón y la mueve la ballena y la mueve el cocodrilo y Tarzan allá en la selva. También la mueve mi perro para que le tire un hueso y la mueve el pato Donald cuando se mira al espejo. Hay que mover la colita al ritmo de esta canción, pa' que se vayan las penas y se alegre el corazón. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueven se les va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueven se les va a poner malita. Y la mueve la sirena y el caballito de mar. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueven se les va a poner malita. A ver, a ver, a mover la colita, si no la mueven se les va a poner malita. Y usted que espera para moverla, no ve que el ritmo es general. Mover la colita está de moda, mover la colita es popular. Mover la colita está de moda, no ve que el ritmo es popular.